Un vehículo volcó esta tarde sobre la carretera igual a Taxco a unos kilómetros de llegar al poblado de Naranjo. La automóvil Jetta con placas de guerrero salió de la cinta asfáltica y terminó cayendo aproximadamente unos cuatro metros al fondo del arroyo, que actualmente por la temporada no tiene agua. El precancia ocurrió a la altura del puente El Enano y el vehículo circulaba en dirección a Taxco. El conductor no sufrió lesiones graves, al lugar de los hechos arribaron elementos de la Guardia Nacional para auxiliarlo y realizar las diligencias correspondientes.